Es dedicada al Gran Perico, que está por ahí. ¡Saludos Perico! ¡Dale! ¡Saludos precioso! ¡Saludos! ¡Clarudos! Mientras tu vida, libre y vacío Mientras es la gente que no tiene comida Fiesta en los barrios, yo no estoy confía, si ves, te pones, yo no puedo Con simpatía, en el gobierno, con simpatía, en el gobierno Con simpatía, en el gobierno, con simpatía, en el gobierno, con libertad Entre los pueblos Aquí está el norte, aquí está el norte Este es el norte, aquí está el norte, aquí está el norte Aquí está el norte, aquí está el norte ¿Por qué�� esto? Quién fue su vida Si месяc lockedía ¿Quién está el norte, perostate en el gobierno? ¿Quién Potencia, en el gobierno Con simpatía Gracias por ver el video.